¿Estás aquí? ¡Caret! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Caret! ¿Cómo se va? Estoy genial, gracias. Ok, eso es perfecto. Gracias por estar aquí, ¿ok? Gracias por tu tiempo. Gracias, profesor. Ok, vamos a empezar esta clase de inglés. Me empezó a grabar, sin embargo, antes... No sé si alcancen a escuchar de fondo. Estoy dejando una frecuencia que... Si algo también quiero que vuelvan y tengan en cuenta, es que hablar inglés, hablar un segundo idioma, es conectarse también con un campo magnético en el que uno puede empezar a crear pensamientos. Nuestra mente constantemente crea pensamientos y si no somos conscientes de esos pensamientos, si no somos conscientes de cómo vamos a estar dándole rienda a esos pensamientos y ahora pensamientos en inglés. O sea, imagínense cómo va a ser la cuestión. ¡Mónica, buenas tardes! ¡Mónica! ¡Hola! ¿Estás aquí? ¡Buenas tardes, profesor! ¡Buenas tardes, Mónica! ¿Cómo se va? ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias! ¡Ok, eso es perfecto! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Para esperar un momento! ¡Está aquí, Jenny! Y les decía entonces, pensar en inglés tienen que tener en cuenta que es también crear un campo magnético alrededor de nuestra vida que puede mejorar o cambiar muchas cosas de nuestra vida. Es que estamos hablando de una lengua y una lengua tiene unas capacidades de conectar con nuevos mundos, ¿cierto? Jenny, hello, good evening, Jenny. Jenny, are you here? Can you hear me? Hello, Jenny. Maybe Jenny has problems with her internet. Ok, entonces les decía, tenemos que tener en cuenta eso. En estos momentos está sonando de fondo una frecuencia que nos va a permitir conectarnos con ese estado, con ese espacio. Y yo quiero antes hacer la reflexión de algo muy importante que deben de tener en cuenta y es nacemos en esta vida sin traer nada, absolutamente nada. Es decir, nacemos sin absolutamente nada en nuestras manos, pongámoslo en ese sentido. Y nos moriremos sin llevarnos nada. Fíjense en eso. Y en medio de esa lucha estamos intentando pelear por ser dueños de algo. Entonces, por favor reflexionen en qué significa por qué nuestra vida se desgasta en querer ser dueños de cosas, de personas. Porque es que, admitámoslo, hemos manipulado a muchas personas y hemos pretendido ser dueños de todo lo que hay a nuestro alrededor. Eso lo hace nuestro ego. Es la naturaleza del ego para aprender, para aprender a sobrevivir. Pero yo les pregunto, ¿aún son víctimas o ya están empezando a ser creadores de su vida? ¿Aún son víctimas de este mundo que intenta condenarlos, que intenta juzgarlos, que intenta decirles no sean porque no son ahorita nada? ¿Van a seguir con esa misma cuerda de pensar que los demás tienen poder sobre ustedes? Piensen en qué significa no tener nada. Es que no tener nada es tener algo. Y es muy paradójico, pero en la nada está la paz real. Así que en estos momentos les invito a cerrar sus ojos. Close your eyes in this moment. Vamos a agradecer. A tener una actitud de agradecimiento en estos momentos por esta semana, por estos días, por este mes, por todo lo que ha estado sucediendo en este tiempo. Y sintiendo esa nada que está habitándonos, y es una nada que nos ama, y es una nada que nos protege, vamos a conectarnos con nuestro Creador, con nuestra Creadora Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, Creador del Cosmos. Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros para que podamos hacerla libre. Ayúdanos a seguir nuestro caminar, respirando tan solo el sentimiento que emana de ti, nuestro yo en el mismo paso pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las demás criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo, en toda luz, en toda existencia, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de Gaia dentro de nosotros, para que podamos experimentar la sabiduría que habita en todo. No permitas que las superficialidades del mundo nos engañen e impida nuestro crecimiento. No nos dejes caer jamás en el olvido de que tú eres el poder y la gloria. La canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Padre, Madre, que tu amor esté solo donde nuestras acciones crecen. Que así sea. Ok, muchas gracias. Bueno, ya haciendo esa reflexión, ahora sí, entremos en materia. Les tengo entonces un formato. Ya lo había estado trabajando, por supuesto. Hay que estar haciéndole constantemente cambios, ajustes, proponiendo, de hecho, a partir de Wordbooks. No sé si han escuchado los Student Books, los Wordbooks, que son el material que normalmente se da en una academia, que obviamente tiene una cantidad de texto y de contenido que simplemente ayuda a dilatar los procesos de enseñanza del inglés. ¿Ya están viendo el formato en estos momentos? ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí, sí, sí. Ok, eso es perfecto. Entonces, les decía, miren, y si ustedes quieren, pueden buscar por Internet, pueden poner algo así como Wordbooks o Student Books, ¿cierto? y ponen PDF y les va a salir una cantidad de opciones y ustedes pueden ingresar a material para poder mirar el inglés. Pero lo que pasa y lo que les digo, normalmente las academias de inglés dilatan los procesos. ¿Con qué propósito lo dilatan? Pues para obtener más beneficios de ustedes, monetarios, principalmente, por supuesto, para obtener más, digamos que, posibilidad de quedarse, ¿cierto? De estar aún más tiempo. Si ustedes están en una academia durante tres años, pues obviamente en esos tres años van a llegar nuevos estudiantes cada vez, ¿cierto? Nuevos estudiantes que obviamente continúen esa misma línea cuando es así de grande. Y créanme que hay institutos que tienen eso. Conmigo yo les digo, el tiempo que ustedes se demoren, yo tengo personalizados. Los personalizados estamos avanzando, mejor dicho, a un paso supremamente grande. Y con una persona que de hecho llegó hace poco a un personalizado, ya estamos en estos momentos en este mismo punto y llegó hace muy poco. Es decir que en un personalizado, de verdad, les recomiendo que vivan la experiencia de qué significa que ustedes puedan ver como un panorama mucho más grande a partir de esto, ¿cierto? Pero obviamente en este grupal ustedes se encargan de ver de manera general cómo es el uso de las fórmulas, ¿cierto? Por otro lado, quiero que tengan en cuenta que en este formato vamos a manejar algo que se llama los logros de aprendizaje, ¿cierto? El primero de ellos es reconocer la familia de verbos irregulares en sus tres formas y pongo acá de verbos básicos, ¿cierto? Porque es que estos verbos son literalmente los verbos básicos. ¿Quieren aprender un buen inglés? Manejen estos 25 verbos que les dejo acá, supremamente útiles. Entonces, empezamos con algo, con la primera forma de reconocerlos y es su manera infinitiva, ¿cierto? Ya los vemos en contexto, ya los voy a mirar en contexto, el pasado de ese verbo y el participio. Creo que ya a estas alturas del partido creo que deben de tomar muy en cuenta que una cosa es hablar en pasado y otra cosa es hablar en participio. Una cosa es decir, yo hice mi trabajo y otra cosa es decir, yo había hecho mi trabajo. Y las dos pueden llevar a cosas opuestas aunque tengan la misma idea, ¿cierto? Una cosa es decir, yo estoy haciendo mi trabajo, otra cosa es decir, yo hago mi trabajo y otra cosa es decir, yo he hecho mi trabajo, ¿cierto? Entonces, por eso les pido tengan en cuenta estas primeras clasificaciones. No las tengo acá en cuenta tanto de, digamos el to be que es white or black, to do, white or black, to have, white or black. ¿Que se podía prestar a eso? Por supuesto, se puede prestar a esto, pero no lo quiero complicar en ese sentido, solo van a tenerlo acá. Entonces, ya saben que tienen estos primeros 25, si se lo saben ya, úsenlos de manera completa con el método. Ya les voy a decir cómo es que es, pero si no, por favor comiencen desde el primero y se van a dar cuenta que si yo hago en estos momentos un examen del to be con este método, con esta plantilla, se van a dar cuenta que muchos aún todavía van a encontrar vacíos, van a decir, uy, ¿cómo así? O sea, ¿qué? ¿cierto? Este formato me permite a mí jugar con esas cosas. Entonces, empezamos entonces con el to be, ¿cierto? El más importante, el ser y el estar, to do, el hacer, ¿cierto? En su conjugación, obviamente, recuerden cómo ustedes van a darle la claridad gramatical del hacer, hice y hecho, ¿cierto? De cada uno de los verbos. El tener, to have. Ojo porque to have en tierra, el tener, el verbo to have. En el simple significa tener, pero el verbo to have en el aire, es decir, en el perfect, significa a ver. ¿Listo? A ver, de yo he, ella a, nosotros sabíamos, ¿cierto? To speak, very easy, hablar, to see, ver, to eat, comer, to drink, tomar, to hear, escuchar, to go. Uno de los más importantes también, se van a dar cuenta que el go, win, gun, es uno de los verbos más usados dentro de todo este juego. Entonces, de hecho, yo creo que solamente, hay muchos de estos verbos. Bueno, yo diría, de estos verbos no debería ser, obviamente, una sola clase para cada uno de estos verbos. Es que lo que les digo, o sea, un verbo tiene para crear muchísimos mundos, muchísimas estructuras gramaticales, desde que yo sepa el juego, ¿no? El juego de cómo le doy a mi cerebro, porque es que nosotros no le hemos dado, es eso al cerebro. Cómo le damos un alimento para que él vaya creciendo. Es que es literalmente, esto es como si fuera una semilla que está germinando en ustedes. ¿En qué campo están germinando estas semillas? Porque es que va a crecer como una flor muy bella. Y tienen que cuidar esa flor y tienen que regarla todos los días, y tienen que hablarle, y tienen que consentirla, y tienen que decirle lo bella que está siempre para que esa flor saque colores cada vez más bellos y quizás más y más flores. Entonces, estamos hablando de un sistema de redes, la revolución de este método es que finalmente nos conectamos con las redes, las redes del lenguaje. Y si ustedes tienen claro esas redes del lenguaje, va a ser más fácil, ¿cierto? Luego entonces tenemos gone, to come, supremamente importante también, to read, to write, to get, got y gotten. Este también, ese sí definitivamente le voy a dar una sola clase a esto, y yo diría una semana completa a este got, get, gotten. ¿Por qué? Miren los que yo les resumí acá de posibilidades de, digamos, de traducción. Primero, get, obtener, conseguir, buscar, ganar, llegar, evolucionar, enfatizar. Una idea, ¿cierto? Cuando yo voy a querer decir algo ya enfáticamente. El get más el ed es también una cantidad de verbos que pueden significar muchas cosas. Significa dar, servir, entender, comprender, atrapar, coger, unido con preposiciones ahora. Estamos get up, get along, get back, get together, get down. Tenemos una cantidad, es decir, el get es muy importante. To find, encontrar, to take, tomar, to print, ¿cierto? Si nosotros encontramos el to print dentro de sus posibilidades, siempre vamos a encontrar la conexión con el traer, ¿no? To print, traer algo. To put, poner, ¿cierto? To give, dar, to keep, mantener, to let, dejar, to tell, contar, to know, saber, to send, enviar, to buy, comprar, to leave, dejar, o marcharse, o salir. Estos son los más, los básicos que vamos a aprender a trabajar, por así decirlo, como fuente, como raíz de lo que va a empezar a activarse ya de manera concreta. ¿Listo? Lo segundo es distinguir entre los diferentes tiempos de los elementos, ¿cierto? Esto ya deben de tenerlo claro. Los diferentes tiempos, cuál es amarillo, cómo es, y de los elementos, ya de manera, digamos que general, o mejor dicho, como de conexiones, combinado, conjugado, no sé cómo le van a llamar, como que unido. ¿Qué significa ya hablar con el agua, el aire y la tierra? ¿Cierto? Hacer uso de los diferentes espacios, ¿cierto? ¿Cuáles son los espacios del agua, los espacios de la tierra y los espacios del aire? Desarrollar la lógica blanca y la lógica oscura. Recuerden que, básicamente, yo lo que quiero en este juego es de que aprendamos a hablar con coherencia. Es que el mundo hoy en día está tan desconectado de la coherencia lingüística que, obviamente, ha creado sus propias reglas y su propio mundo, y ese mundo hay que definitivamente dejarlo porque es un mundo ilusorio, ¿cierto? Vamos a la lógica de que cuando hablamos del blanco hablamos de la luz. No sé si ya han tenido experiencias de paz, experiencias de tranquilidad, experiencias en donde tienen como una visión de la trascendencia. Ojalá ustedes sean seres muy espirituales. La espiritualidad es un requisito ya hoy en día, además en este siglo, en donde estamos tan desconectados de nuestro ser interno, ¿cierto? Yo los invito a que la meditación no hace parte de ninguna religión. La meditación es una práctica para ayudarlos constantemente en nuestra cantidad de pensamientos. Piénsenlo desde ahí de qué significa traer luz a nuestra vida en la meditación. Y luego la lógica oscura, que viene a ser simplemente una lógica separatista, una lógica positivista. Yo lo pondría en términos de una lógica determinista. Una lógica en donde el otro no tiene sentido, el otro no sirve para nada, el otro es el obstáculo, y yo estoy en una lucha constante. Y el lenguaje sirve para esas dos cosas, estamos nombrando esas dos cosas. Entonces, pasemos a esta parte, que son como las reglas de trabajo. Ahí sí como quien dice, estas reglas de trabajo, y lo estamos mirando primero con estos verbos acá, con este verbo particularmente del vain, bin y con, ¿cierto? Que es básicamente todavía el juego del verbo to be, aunque ustedes no lo crean, este vain, este bin y este con, es un juego con el verbo to be. Entonces, vamos con las primeras reglas, recordar esas primeras reglas, deben de tenerlas en cuenta. Yo les dejo las siguientes juegos o posibilidades. Fíjense que aquí yo llego y digo subject, ah, bueno, primero water, recordemos que water es lo que venimos a relatar como el verbo to be, el verbo cero estar es solamente el juego del cero el estar. No uso otro verbo, sino única y exclusivamente ser y estar, ¿cierto? Y yo puedo decir en ese juego de ser y estar, puedo decir, I am being captured for my family. Miren, por ejemplo, yo he sido, voy a ponérselos en español, yo estoy, porque tengo que hablar del ser y el español y el estar, yo estoy siendo, porque estamos hablando del vain, por eso el be y el ing es el gerundio del verbo to be, yo estoy siendo atrapado por las redes. I have been captured, miren que este es el participio atrapado por las redes, ¿cierto? Puedo, ustedes pueden hacer las suyas, por supuesto, pero recuerden que aquí tengo que usar el agua y esto tiene que ser positivo. Y acá yo ya sé, entonces, yo les doy acá como una regla para que ustedes puedan seguir jugando. Ahora, les doy otra estructura, como es la siguiente. Yo, y miren la diferencia, yo soy, perdón, yo estoy siendo atrapado, yo estoy, vamos con el Pinky Jazz, yo he sido, yo, a ver, en esta, si lo puedo, ay, perdón, acá, one moment, oh my God, ya no juego con el, con el soy, con el estoy, si no juego con el ser, ¿cierto? O bueno, también puedo hacerla entre el ser y el estar, también puedo jugar obviamente con el estar, es decir, yo estoy, ya, ahora sí, perdón, yo estoy siendo, oh, yo he sido, es que tengo que jugar, es con el sido, porque el bin es el sido, yo he sido, yo soy, eh, yo estoy esperando, yo estoy, no, aquí vamos a hacer una corrección, porque no me sale ahorita un ejemplo específicamente con este bin, en el verbo to be, por supuesto, en otras, I have been, I am been, yo estoy siendo, yo he sido, no, en este no, dejémoslo por el momento este, porque en este tenemos que buscar un específico, en donde el bin se pueda usar, si yo quito este bin, pues hemos, hacemos los que normalmente hemos hecho de, yo estoy, esperando, cierto, ah, pero estamos jugando con el atrapado, yo estoy, eh, atrapando, cierto, porque en el anterior jugamos con el atrapado, entonces, yo estoy atrapando, muchas redes, cierto, para poder jugar con esta de acá, si encuentran un ejemplo acá con el bin, piénsenlo de que, sabiendo que el bin es sido o estado, cierto, deben de tener en cuenta eso, sido o, estado, yo he sido, yo estoy siendo, bueno, dejémoslo ahí, y luego, en esta, simplemente ponemos el not, miren la regla acá, vuelvo a poner acá, ah, bueno, acá pongo bin y pongo gun, ¿por qué? porque yo puedo decir de la siguiente manera, yo he sido, no he sido, perdón, yo no he sido, yo no estoy siendo, ah, perdón, yo no he estado, si ponemos el gun, también podemos decirlo, de cierta manera, cuando jugamos con el estado, es como si el estado ya fuera el gun, es como si estos dos se unieran, bin y gun, son exactamente, o no exactamente lo mismo, están siendo, están muy unidos, ¿qué pasa cuando se usa el bin? el bin, es para llegar y decir, que esa persona, ha ido, pero ha vuelto, ¿cierto? es decir, no solamente, ha estado en otro lugar, ¿cierto? ha sido de otro lugar, sino, ya ha regresado, pero en cambio, cuando uso el gun, que significa, ido, ¿cierto? ella se ha ido, por ejemplo, si yo pongo, yo no me he ido, de mi casa, ¿cierto? yo puedo acá, este ido, está muy unido, es como si aquí, en este ido, realmente estuvieran los dos, ya vamos a ver ejemplos, específicamente de estos, ¿listo? luego, el wh question, acá en el, en el violeta, ¿no? ya saben, primero, why am, I, y el bin, ¿cierto? en este caso, ya según el que estemos usando, yo les pongo acá, el vein, para que usen este, que tiene para muchas, muchas posibilidades, es como si esto fuera una fórmula, para crear muchas posibilidades, luego nos vamos al pasado, del agua, recuerden que todavía estamos, en el verbo to be, en el water, ¿cierto? el profe, dime Grace, ese, yo no he, si, no, yo no he ido, eso no es pasado, no, porque mira, acuérdate que estamos hablando de participios, los participios, son los que parece que, obviamente es del pasado, pero se están usando, es en el, en el agua, en el presente, ¿sí? ¿sí Grace? o sea, ya vamos a ir comprendiendo la lógica, cuando tengamos, que unir, en el agua, en la tierra, y en el aire, las diferentes verbos, ¿listo? Grace, ok, déjame que ya, en el, en los ejercicios, ya uniéndolos, te vas a dar cuenta de, cuál es la diferencia, finalmente, de usarlos, en el agua, en la tierra, y en el aire, ¿cierto? por eso acá lo muestro, como de manera general, ya ustedes, se van a encargar, de verlo, de manera particular, pero pues yo, de manera general, les dejo claro, cuál es la idea, de cada una, de estas estructuras, y es simplemente, que cuando ustedes, vayan a hacer el ejercicio, ya lo voy a, comenzar a hacer yo, mostrarles, cómo, esta creación, les permite moverse, aún más rápido, pero, de manera general, ustedes, después, se sientan, y observan, detenidamente, cada una de estas, ¿cierto? de manera general, les puedo decir, es, acá recuerden, que se está usando, ya el was, y el were, ¿cierto? sigo usando el bin, o el gone, o los dos, acuérdense, esto es sido, o estado, ya lo vamos a, poner en marcha, sin embargo, que les puedo también, dejar, que hoy, aclaramos en una clase, yo llego y digo, si yo voy a usar, porque acuérdense, que el verbo to be, está acompañado, del ser, y del estar, ¿cierto? y una cosa es, sido, y otra cosa es, estado, ¿cuándo digo sido, y cuándo digo estado? ah, miren que hay una manera de, yo lo encontré, con estas mismas fórmulas, para poderlo diferenciar, digo sido, cuando, uso un verbo, ed, ejemplo, yo, voy a usarlo el primero en español, y ya lo pongo en inglés, yo, estoy, siendo, porque, lo conecto con el sido, ojo con esta diferencia, be y vain, ¿cierto? yo estoy siendo, amado, por la vida, ah, entonces, yo digo, I am, love it, perdón, sorry, I am vain, love it, by, the life, yo estoy siendo amado, por la vida, y digo, en el estado, cuando uso ya, un verbo, ing, es decir, yo ya puedo decir acá, I am working, I am working in my house, sin embargo, acá, en este verbo, acá es donde ustedes se van a dar cuenta, que el bin o el vain, perdón, el bin, ah, bueno, sí, como sido, como estado, tiene unas particularidades, ¿cierto? Acá es más complejo encontrarlo en el agua, ¿cierto? que desarrollarlo directamente con el aire, ya lo vamos a mirar específicamente, entonces, vámonos ahora con el pasado, del verbo to be, seguimos usando el subject, was, where, ¿cierto? En estos, el being gone, ya lo vamos a ver entonces con el ejemplo, luego, ya lo hemos visto acá, el negative, simplemente le agregamos un not, acuérdense que estamos con el verbo to be acá, ¿cierto? Luego, seguimos con la wh question, simplemente acá ponemos de primera cesta, seguimos luego con el verbo to be, en el futuro, y en este espacio, nosotros tenemos ya lo que es, el will be, ¿cierto? El bin y el ed, fíjense que aquí ya no hay, un bin como lo estamos usando en el anterior, ya van a revisar ejemplos con esto, ¿listo? Porque aquí es donde, se puede complicar el asunto, siempre y cuando uno tenga claro, en qué contexto estoy usando ese sido y ese estado, ¿cierto? Ya lo van a mirar específicamente, a negative will not be, y luego, cuestión, simplemente will, subject, be, ven, ed, y luego seguimos, con la tierra, entonces, estas fueron las fórmulas, ya las ponemos en marcha, hoy empezamos con el, solamente con las amarillas, ¿cierto? Luego miramos las azules, pero hoy empezamos las amarillas de todas, entonces, voy a explicar ahora las amarillas de la tierra, y las amarillas del, el aire, para que, para poder entrar a los ejercicios, entonces, yo voy a la tierra, recuerden que el agua, verbo tuvi, solo esos dos verbos, en la tierra, ya usamos los demás verbos, esa es la gran diferencia, es que estamos usando todos los demás verbos, ¿cierto? Yo les dejo acá la regla, de que, en el amarillo presente, miren que estamos acá, perdón, en el amarillo positive, yo estoy dejándoles directamente la regla acá, del subject, go, pero pues, obviamente, yo puedo poner es aquí, es un verbo como tal, ¿cierto? En este caso, yo les puse ir a ver si el go, porque vamos a usarlo, de manera general, pero, yo puedo poner un verbo acá, puedo poner un ing, sí, pero también lo mismo, acá yo les recomiendo, y de hecho, por eso, no les dejo el uso del ing, porque es más difícil encontrar un ing aquí, ¿por qué es difícil? Fácilmente ustedes lo pueden identificar, porque es que una cosa es decir acá, yo estoy, y o cualquier otro verbo, amando, jugando, riendo, pero acá decir, yo juego, mirando, ¿cierto? que ya es como más complejo, yo miro, detallando, ¿cierto? ya como que unir dos verbos, un verbo diferente, como es en el simple tense, y unirlo con un gerundio, como es un anduendo, es más complejo, por eso, primero, iniciemos usando de manera directa, yo camino, yo corro, ella corre, ella camina, el uso directo de los verbos, acuérdense que el simple tense, habíamos dicho, uso directo de los verbos, ¿cierto? luego en el subjet, habíamos dicho, el do, o el das, ¿cierto? el subjet, do, das, ¿cierto? y not, ¿cierto? y en este caso, el verbo infinitivo, fíjense que acá decíamos que en el, lo que es tercera persona, she, he, it, el verbo siempre lo va a poner con una S, ¿cierto? pero acá ya no, acá de manera directa, luego en el violet, WH question, do o das, why do you, subject, why do you go to the supermarket, porque fuiste, porque vas al supermercado, why do you go to the supermarket, ¿cierto? en esta, ah bueno, y vámonos al amarillo del aire, porque ya lo que les digo, después vamos a entrar específicamente a esto, pero en el amarillo del aire, tú llevo y digo, siempre, de manera directa, en la primera, positive, acá uso también dos, y acá sí me voy a detener un momento en estas, entonces, yo llevo y digo, que aquí es donde es más fácil moverse con estos, andos, y con estos, perdón, con estos participios, voy a ponerlo en español, para que ustedes tengan claridad de eso, yo digo, ella, porque me está pidiendo primero un subject, ella, a, porque me está, estamos hablando del verbo, este verbo, have, o este verbo has, en este caso, ya sabemos que have, se usa cuando es, I, you, we, they, ¿cierto? y el has, she, he, it, ya sabemos básicamente por la regla de la tierra, que nos dice que en el de tercera persona, ponemos la S, acá estamos haciendo lo mismo, y acuérdense que en el aire, el have y el has, no significa tener, por eso primero, manejemos muy bien el being gone, ¿cierto? ella, sea, yo puedo poner acá, sea, ella, ha estado, o has, o ha estado, mmm, en otro, lugar, ¿cierto? ella, ha estado, ahora, lo que les digo, el have been, yo puedo decir, been, o have, perdón, yo puedo decir been, o puedo decir gone, cualquiera de los dos, o puedo decir los dos, sabiendo que esto es, cuando los separemos, por supuesto, esto es ido, y esto es sido, o estado, ¿cierto? ella, ha estado, en otro lugar, ah, bueno, entonces, podríamos decir algo como, she has, been, porque estamos diciendo, el estado, in other place, she has been in other place, listo, acá les dejo, otra, que podemos usar, de manera directa, yo puedo decir es, acá, voy a cambiarle, acá, ay, que, un moment, yo, él, él, ha, sido, apreciado, por su, familia, ¿cierto? el sido, lo uso, en español, porque es que, ahí es donde quiero que caigan en cuenta, que es que en español, es complejo, porque, estamos con sido y estado, es decir, el verbo tuvi, significan dos, no es como otros verbos, entonces, uso el sido, cuando adelante, ponga un participio, con ed, ¿cierto? y uso el estado, ahora voy a decir con estado, él ha estado apreciando a su familia, de hecho, acá lo podríamos poner como causa y efecto, él ha sido apreciado por su familia, puesto que él ha estado apreciando a su familia, y miren la diferencia de los dos en el inglés, yo digo, he has been, miren que estoy usando simplemente la regla, a la fórmula, he has been appreciated, appreciated by his family, ¿cierto? y miren en la segunda, he has been, vuelvo a usar la misma, appreciating, he has been appreciating, his family, él ha estado apreciando, ¿cierto? ahí para que lo miremos de manera directa, acá en la negación, simplemente ponemos después del has, o el have, ponemos el not, como lo hemos usado, de manera concreta, en las anteriores, en agua y en tierra, que decimos, ah, si esto fuera am, is, pues delante el not, ¿cierto? y en el question, simplemente dejamos primero, w, h, question, luego dejamos, have has, subject, being gone, si queremos usar esta, ella se ha estado yendo, o ha estado, o ella se ha ido, podríamos poner esto simplemente como oído, bueno, ya lo que les había dicho, y esta, wh question, ya saben que, cuando usamos un participio con ed, después del bin, es porque esto significa sido, pero cuando usamos un inges, es porque esto significa estado, ¿listo? y ahora sí, vayámonos entonces con el ejercicio, como ustedes lo pueden desarrollar, wait a moment, entonces, yo voy a hacerlo de manera general, primero para que ustedes tengan como que la claridad, sin embargo, miren cómo es la lógica blanca y la lógica oscura, ya en el uso, fíjense que aquí estamos diciendo, entonces, esto es present, voy a ver si esto lo puedo dejar más claro aún con un amarillo aquí de fondo, para saber, sí, acá, para saber que todo esto va a ser amarillo, ¿listo? entonces, combinar, primero combinar el verbo, tu vi con ed y con ing, vamos a ver qué encontramos con esto, lógica blanca, creadores, acuérdense, la lógica blanca es para ser creadores, y la lógica oscura para ser víctimas, entonces ponemos acá, la primera, entonces ponemos los elementos, acá está el agua, parece que tu vi, la tierra, perdón, acá no es tu vi, sino todos los demás verbos, ¿cierto? los demás verbos, y acá, obviamente, ponemos, verbos, verbo, haber, y participios, acá solamente se usa el verbo haber y participios, por eso muchos, por eso no, de hecho nosotros tenemos que tener en cuenta, que ahora vamos a usar infinitivos, pasado, participio, infinitivos, pasado, participio, es lo único que necesitamos en este espacio, entonces, vamos a poner la primera, positivo, yo estoy siendo amado, pues estoy amando, esto sonaría algo así, si vuelven a la fórmula, ojalá tengan después, impriman estas fórmulas, las, no sé, como si fueran literalmente fórmulas matemáticas, y con ellas pueden encontrar muchas cosas, yo llego y digo, I am, porque estoy en el verbo to be, I am being, yo estoy siendo, I am being loved, amado, because, hay una, das, creo que es das, creo que es la palabra, I am being loved, yo estoy siendo amado, pues, I am, loving, das, I am loving, o puedo decir acá también, because, because I am loving, ¿cierto? Fíjense que es una lógica clara, blanca, si yo estoy siendo amado, es porque estoy amando, no es otra, no hay otra lógica frente a esto, ahora, ¿cómo lo usamos ese mismo? Acuérdense que es ese mismo, ahora en tierra, ahora digo es, I love the world, ya no puedo usar el estoy, ahora, y como, digamos que la ventaja, ¿cuál es? La ventaja es que estoy usando un verbo, una palabra, que complemente, por eso les pido, ND o en ING, para que se den cuenta, para que entiendan, que el verbo, to be, en su manera de ser, solamente se usa, en este espacio, es que, de verdad que, tener esa lógica tan básica, de que nosotros digamos, no es que el tú y sea lo más simple, es que el tú y es como si fuera, la diferencia de la diferencia, ¿cierto? Porque es que cuando yo dejo de usar el estoy, el soy, pues ya debo, usar directamente los verbos, por eso en este yo digo, ya no estoy diciendo, mientras estoy siendo amado, sino mientras yo amo, porque toda esta acción, es finalmente de amar, ah, entonces, mientras yo amo el mundo, while, I work, while, solo pongo la S, loves me, porque todo esto está en presente, mientras yo amo, no estoy diciendo, mientras yo amé, estoy diciendo, mientras yo amo, por eso acá digo, love, while, I love the world, the world loves me, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos en el aire? ¿Qué cambios hay en el aire? En el aire digo, and then, I can say, and then, y así, I, have, been, been, loved, miren que use, dos, uniones, I've been loved, for, inner, love, ¿cierto? y fíjense que todo está conectado, yo estoy siendo amado, pues estoy amando, mientras yo amo el mundo, el mundo me ama, y así, yo he estado siendo amado, por el amor interno, solamente jugué con un verbo, y eso fue lo que salió, fíjense en el segundo, vamos a continuar esa lógica blanca, I am not, ahora me están pidiendo, yo no, recuerden que estamos en el negativo, estamos en el agua, ah, ok, I am not, been, hurted, ¿cierto? sin embargo, tienen siempre que tener en cuenta, que tu heart, o mejor dicho, cualquier otro verbo, en participio, tiene que tener, esa diferencia, acuérdense, entre las terceras, entre las tres, entre infinitivo, pasado, y simple, por eso miremos, o mejor dicho, revisar, de manera general, cual es este participio, ya me puede cambiar, todo el asunto, entonces, dejémoslo en, hearted, porque ahí tengo la duda, de si este es, regular o irregular, en el sentido de, si puede ser igual al participio, entonces, I am not, been, yo no estoy siendo maltratado, por eso lo dejo acá, miramos a ver, hearted, hunter, hatred, ah bueno, hate, también puedo dejar, yo no estoy siendo maltratado, I am not being hearted, because, I am not, hurting, look at this, miren la lógica de esto, yo no estoy siendo maltratado, pues yo no estoy maltratando, I am not being hearted, because I am not hurting, y estoy dejando clara la lógica, del agua, del elemento de agua ahí, vamos a mirarlo en la tierra, I do not, I am sorry, I do not hurt, ¿cierto? I do not hurt, the war, because, ah ok, I do not hurt the war, I do not hurt the war, yo no maltraté, no, acá es, yo no maltrato, mientras yo no maltrato, ¿cierto? while, I do not hurt the war, the war, por fin, sería también, el mundo no me maltrato, no me maltrata, es que, sí, no, lo dejo en futuro, el mundo no me maltrata, the war, ¿cierto? does not hurt me, si ven acá el juego del, que yo uso en la tierra, diferente al juego, estoy diciendo casi lo, por no decir que lo, es como causa y efecto, yo podría decirles, de hecho, lo mismo, pero acá, estoy usándolo es, en las reglas de la tierra, well, I do not hurt the war, the war does not hurt me, okay, if I say this, but in air, what is the difference, I say and then, I have not been veined, I have not been veined, hearted, hearted, by, an external, love, fíjense que aquí estoy usando ahora las reglas del aire, recuerden que sigo, extendiendo la misma idea que comencé, simplemente con el agua, se me ocurrió esta, ustedes pueden hacer una, para ustedes, ¿cierto? que pueda llevar, que lleve a la misma idea, jugar con el tubi, ¿cierto? por eso les pongo con ed y con ing, cosa que, el que yo use acá de primeras, sea el que se me vaya desenvolviendo, por todos los demás, por todos los demás espacios, por eso ustedes pueden hacer el suyo, el de ustedes, ¿cierto? y ahí darse cuenta, cómo lo estoy usando, ahora sigo la lógica acá, en la pregunta si es más sencillo, porque yo digo es simplemente, am I, ¿cierto? y eso que no estoy usando acá de la locución, pero simplemente así solito, am I being, loved, or hearted, or hearted, am I being, loved, or hearted, and now you can say, in air, you can say, for example, does the world, does the world love me, or hate me, or hurt me, not hate me, but hurt me, what do you want to decide, what do you want to live in your life, what is your inner option, what is your inner option, cuál es su acción interna, porque es que el mundo externo, es un reflejo del mundo interno, es decir, que aquí no hay realmente, víctimas de nada, simplemente, creadores de algo, que debemos, tarde o temprano, empezar a tener conciencia, de ser responsables, porque entonces, en el aire, en pregunta, ya puedo decir, have I been, been, I'm sorry, he sido yo, I'm sorry, no, not this, have I been, hearted, or loved, he sido yo, no puedo decir acá, he estado, acuérdense en que, el estado, lo uso cuando hay un ING, o no, un ING solamente, pero he sido, maltratado, o amado, what, it depends, ok, en la lógica de víctimas, fíjense ahora, el contrario, y por eso es que lo que les digo, con un verbo, miren todo lo que estoy haciendo, ahora yo paso en la lógica de víctimas, y yo digo, I am hearted, miren ahora esto, estoy afirmando, I am hearted, I'm sorry, I am hearted, I am hearted, because I am hearted, if I want to say, ok, in air, now, what do you say in air, vuelvo a seguir poniendo en marcha el juego, while, yo uso estas preposiciones, esas conexiones, ustedes pueden usar unas muy sencillas, o no usar conexiones, simplemente mirar el cambio, while I heart the world, miren la diferencia en las víctimas, while I heart the world, the world, heart, hearts, me, acuérdense lo que les decía, el world, the world estamos diciendo, ese mundo, porque muchos dirán, pero es que el world, bueno el world, no si el mundo es uno solo, como tal, es decir, ese mundo, it world, por eso pongo, por eso pongo la S, hearts me, and now you can say, in air, and then, I have been pain, hearted, by, an inner heart, I'm sorry, but an external, heart, okay, in negative, what I say, I am not, I am not, love it, look at this, because I am not loving, it's simple, it's very simple, and now how, you can say the same thing, but in air, while I do not love, the world, the world, bueno, hola hola, ay me perdí, hace mucho me desconectaron, hola hola, no profe, hasta ahoritica, fue un segundo, ay perdón, yo dije, como así, me la pasé a la toza, okay, while I do not love, the world, the world, does not love, me, el mundo no me ama, mientras yo no ame el mundo, el mundo no me ama, while I do not love, the world, the world does not love me, and if you want to say, the same thing, but in air, I, and then, the same thing, I have not been, been loved, for an inner love, and now, if you want to say, ah bueno, in water, air, and air, la pregunta, va a ser exactamente, la misma, listo, no se preocupen, porque obviamente, voy a estar diciendo también, am I vain lover, or hearted, cierto, eso es lo que quiero que desarrollen, ahora, que profe, a mí se me dificulta aún, usar la lógica, del creador, y de víctima, pero yo ya le estoy entendiendo, la lógica de, cómo pasar de agua, tierra, a aire, listo, háganlo así, pero por favor, sean conscientes, digamos que ahora, yo paso con el do, cómo voy a hacer el do, en creadores, ah pues es que el do, que significa hacer, ahora voy a jugar con esto, I am doing, miren acá, yo estoy haciendo, buenas acciones, pues soy hecho, por buenas acciones, fíjense en la regla, si se devuelven a la manera de usar el agua, yo digo, I am doing, good things, or good options, because, I am made, by good options, miren esto, usé el made, usé el doing, que es el de hacer, pero estoy, mi verbo principal es el agua, I am doing, yo estoy haciendo buenas cosas, because I am made, porque yo soy hecho, ah miren que vuelvo, yo estoy, y el estar se usa cuando hay un ing, y el soy, se usa cuando hay un participio, miren que en este caso, este participio no termina en ed, pero debo ser consciente, que el do, es tan importante, que debo aprenderme, esos primeros verbos, no sé qué estrategia voy a usar, pero, créanme que les va a ayudar, en muchas cosas, como paso esto rápidamente, a la tierra, how I can say this, in air, very easy, I say, I do, good things, miren que no estoy usando, ninguno más, sino simplemente, el verbo to do, que es lo que me dice, combina el verbo to do, con ed y con ing, acá lo que les digo, acá es muy difícil en la tierra, encontrar una combinación en ed y ing, que las hay, claro, las hay, pero, es, es más complejo encontrarlo acá, entonces, I do, good things, because, the world, the world, does, good things, ahora, fíjense que vuelvo a usar el mundo, ese mundo, me refiero, por eso me estoy refiriendo a ese mundo, por eso estoy usando el das, ¿cierto? Y estoy afirmando, fíjense que estoy afirmando acá, estoy afirmando acá, los dos están conectados, how I can say this, in air, I can say, for example, for that, I, if I, vamos a decirlo acá, if I, have, made, good things, is, because, the world, have, made, have, been, look at this, doing, good things, miren el uso completo de esto, if I, for that, if I have made good things, si yo he hecho buenas cosas, is because the world have been doing good things, causa y efecto, ¿listo? Fíjense que solamente estoy jugando con las posibilidades, ¿qué les pido ahora? Para que ustedes jueguen, recuerden que en el grupo ya envié el formato, este formato, es de que cojan una, ah, bueno, lánces en hacer este negativo, esta pregunta, como ustedes lo estarían haciendo, por eso que les pido, o anoten estas primeras reglas, no sé, en un, mejor dicho, un espacio donde siempre puedan llegar a ellas, para ustedes hacer uso de estas fórmulas, es decir, para poder llegar y usarlas específicamente, ahora, puede ser que ustedes me digan, pero no, teacher, yo no entiendo, es porque, como este bingón va a estar siempre ahí, yo lo entiendo, es que puedo decir, yo estuve, no sé, haciendo, ¿cierto? porque acá sí puedo poner ese l'ing, yo estuve haciendo, yo estuve viendo, o yo estuve, es que lo que les digo ahí, el haber está, ahora, es muy extraño, porque también no veía muchas traducciones del bingón, en el, el bingón en el agua, y este lo toma como si, diré, como si hubiera un haber, es decir, no sé si es la traducción como tal, o si, definitivamente, puede ser, que el bing, este uso directo del bing, puede ser que no se use en agua, pero les doy la idea, de que es estado, es sido, y puede haber el ejemplo, por eso les digo, busquen, si encuentran, pero lo que les digo, tengan esto, y luego se van al cuadro, tengan estas, digamos que si van a pasar al pasado, ah, pues tengan estas, porque es que estas son las fórmulas, para ustedes llegar y hablar, y empiecen a jugar, si ya se están aprendiendo las fórmulas, empiecen con el primero, verbo to be, ok, I am doing new, ah bueno, sí, porque estamos con el, agregándole el ING, I am doing new things, I am not doing new things, am I doing new things, I was doing new things, I was not doing new things, was I doing new things, I will be doing new things, I will not be doing new things, will I be doing new things, and then in air, y luego pasamos a tierra, yo decía, I am doing, el verbo realmente entonces en tierra, que tengo que usar es el do, ah, I do new things, I do not new things, do I new things, I may, I'm sorry, I did new things, I did new things, but then I say, I did not, I did not do new things, did I do new things, y luego, I will do new things, I will not do new things, will I do new things, y luego me voy al aire, I have been, or I can say, I have made, yo he hecho, I have made new things, I have not made new things, have I made new things, y luego me voy al pasado, I had made new things, I had not made new things, had I made new things, I will have made new things, I will not have made new things, will I have made new things, y estoy usando 27 combinaciones en un solo verbo, que lo puedan hacer en 3 minutos, mejor dicho, van batiendo récord, acuérdense que esto es para que nuestro cerebro, cuando lea el inglés, empiece a reconocer ya de manera general, si ustedes no le están dando esto a este método, es como no darle agua a una planta, y ya saben que si uno no riega las plantas, si uno no las quiere, si uno no las aprecia, si uno no las consiente, esto no va a poder crecer, entonces por favor les pido estudienlo, trabájenlo, si tienen dudas, porque de pronto al ser un texto, un formato nuevo con respecto a esto, pues por supuesto estoy a la disposición de ustedes, los que están de manera sincrónica, Grace, Julieta, Erika, Juan, Karen, Monica y Jenny, thank you very much for your assistance, ok, have a great night, goodbye for everybody. Thank you T-Share, have a great night and have a great weekend. Ok, thank you, thank you very much, you too please, goodbye for everybody, thank you very much. Bye. Goodbye, thank you, thank you very much. Thank you. Bye. Bye.